Es bayusa con taquito de bayusa con chile colorado. Tengo acá la pura bayusa con guisada. ¿Y cómo se hace? Pues esta lleva una historia porque esta la baila junto a usted al monte, la lava bien lavadita y ya la guarda uno, la congela y de ahí sí ya la prepara uno. ¿Pero de dónde sale la bayusa? Del monte del mezcal. ¿Y no es borracha? ¿No es borracha? No, ¿cómo creen? Es muy buena la bayusa. ¿Qué es eso? ¿A quién sabe? Pero cuando querían la preparar la bayusa, no sé qué. ¿A qué más? ¿Y es una comida india esa o qué? Pues es comida de nosotros porque nosotros la sabemos preparar. Mucha gente no sabe, pero nosotros sí. ¿Y no hay una matita de bayusa por ahí? No, no tengo aquí. ¿Dónde está? 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 Ah, acá está. Es el mezcalillo, es este. Ah, de ahí sale la... De ahí sale, es Chonquioté para arriba y ya arriba da la bayusa. ¿Y si alguien quiere venir a comer, a dónde la come? Con ella. ¿Conmigo? ¿A dónde? ¿Allí en la Chicayota? ¿Y cómo se llama usted? Alicia Navarrete Nevares. Todos me conocen por Doña Alicia. Doña Alicia, la que hace la... La bayusa. Ya está, gracias. ¿Todo el tiempo la tiene? Pues es un tiempo nada más. Pero hay veces que congela uno y la tiene congelada. ¿Quieres escuchar más? No, 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 no.